de la esperanza presenta el sorteo loto. Hola amigos hoy es viernes 13 de abril de 2018 son a dos y un minuto de la tarde. Amigos hoy estamos muy contentos de tener la visita de nuestros comisionistas. Ellos están aquí para ser testigos de la transparencia de nuestro sorteo. Conocemos el primer número ganador para la jugada millonaria de Frega 3. Muchísima suerte a todos. Es el cuarenta y nueve segundo número. Pendientes. Es el treinta y cinco. Tercer número ganador. Pendientes. Es el cero ocho. Repito. Cuarenta y nueve. Treinta y cinco. Y cero ocho. Llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados. Rápidamente conoceremos el primer número ganador. Primer dígito. Atentos. Es el dos. Segundo dígito. Seis. Primer número ganador. Veintiséis. A continuación conoceremos el segundo número premiado. Primer dígito. Pendientes. Cuatro. Segundo dígito. Seis. Y el siete. Segundo número ganador. Cuarenta y siete. Repito. Veintiséis y cuarenta y siete. Ahora los dejamos con Kimberly. Hola amigos. Llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con el juego más popular de la familia loto. Como pueden notar en nuestra primera máquina tenemos diez esferas enumeradas del cero. Al nueve. Asimismo en nuestra segunda máquina también tenemos diez esferas enumeradas del cero. Al nueve. Cada una de las máquinas seleccionará un dígito. Al unir los dos dígitos formará el número ganador. Les deseo mucha suerte. Conozcamos el primer dígito seleccionado y este es el nueve. Segundo dígito. Es el tres. Número ganador para la diaria noventa y tres con su símbolo de sueños cartero. En el cuadro del cuerpo está representado por el muslo izquierdo, carta astrológica, géminis, números que le relacionan el cuarenta y tres y el cero uno. Ahora jugadores conozcamos el número favorecido para más uno. Mucha suerte porque este es el nueve. Con gusto repito número ganador para la diaria noventa y tres cartero y para más uno noventa y tres más nueve. Ahora jugadores la serie ganadora para ribete es dos, seis, cuatro, siete, nueve y tres. Muchas felicidades a quienes acertaron la serie porque ganaron cincuenta mil lempiras por haber adicionado un lempira a su jugada. Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.